Partido del KDTV Victoria por 3 a 0 frente a tres cantos Victoria muy muy luchada Se comenzó en los tres sets perdiendo De una diferencia de 6 a 4 puntos Las chicas subieron Ponerse las pieras Aumentar la intensidad del partido Y crecer dentro del mismo set Cosa que no se había visto hasta ahora En líneas generales La defensa estuvo un poquito más baja Que en otros partidos A destacar sobre todo La mejora en el posicionamiento de la red La mejora en el ataque dirigido Y la intensidad grupal Que ha sido hoy clave Para poder ganar el partido Enhorabuena a las chicas Enhorabuena por su remontada Y a seguir así